besos a todos ustedes mi gente bella y preciosa esta que le habla aquí es sasha conocida también por guayas sasha y que pasa por este medio quiero invitarlos a todos ustedes ok a todos a casa blanca dolls que es un street club que queda en hormigueros en el área oeste y queda situado al costado del banco popular en hormigueros que pasa allí voy a estar teniendo una presentación donde esta mami zonga les va a bailar y los va a entretener así que yo espero verlos a todos ustedes para que ustedes miren vean este culo en acción puñeta